Desde el año 2019, la Federación suspendió los recursos para los denominados Pueblos Mágicos, lo que ha impedido que Bacalar pueda mejorar su imagen. Además, la gestión de José Alfredo Contreras Méndez como presidente municipal no ha permitido que el gobierno de la República destine capital para este destino turístico. Y es que desde hace 15 años Bacalar fue distinguido como Pueblo Mágico, lo que le permitía tener recursos para inversión y mejorar la imagen urbana en beneficio del turismo. Paul Romero Gómez, tesorero de Bacalar, detalló que desde aquel entonces la Federación solo ha mandado recursos esporádicos en coparticipación con el municipio. A los municipios como tal no nos está llegando un recurso etiquetado de Pueblo Mágico. Sí tuvimos en 2022 acceso a un programa que se llamó Rutas Mágicas de Color, en el cual pintamos 20 murales, 140 fachadas, pero fue una mezcla de recursos en el que el municipio aportó el 30% y el 70% a la Federación y un donativo de COMEX y de la Fundación Corazón Urbano. Lo grave es que la actual administración de Chepe Contreras ha mantenido a Bacalar olvidado y cada día presenta deterioros en calles, banquetas y su infraestructura. Para Notivision, César Castilla.